Hola a todos los viñadictos. A ver si el viento nos deja que se oiga bien el audio. Estamos en el Jardín de las Iguales, que alguna vez os lo he enseñado. Proyecto de bodegas Frontonio. Fernando Mora y Mario López, entre otros. Un viñedo espectacular, de diferentes edades. Ahí tenemos un macabeo que ha vivido en tres siglos, plantado anterior a 1900. Ahí hay una garnacha y parte de macabeo también de unos 80 años. Y luego la recuperación que estamos haciendo de los bancales antiguos. Estos eran los propios del jardín. Estamos recuperándolo con garnacha. Y luego todas aquellas laderas que en su día, en los años 70, se abandonaron. Era todo viña y se plantaron almendro. Y que estamos recuperando. Se habían quedado otra vez en abandono. Los almendros también habían abandonado. Y todo el bahía hacia abajo. Entonces, son viñedos excepcionales. Que para mí dan vinos excepcionales. Es difícil encontrar viñedos así. Aunque por suerte todavía tenemos joyitas como esta. Pero que también... Hay que poner el valor si cabe a lo que tiene trabajar un viñedo de estas características. Un viñedo de montaña con desniveles... Pues no sé si de aquí abajo, a donde están los chicos trabajando... No sé si debe haber como 150 o 200 metros de desnivel. En poquísimos metros. O sea, tenemos desniveles de entre el 45 y lo que menos me parece que son las parcelas que menos tienen. Que parece que están aterrazadas, que son llanas, que son las de abajo. Pero tienen el veintitantos por ciento de desnivel. Entonces, pues bueno. La complicación debe mecanizar. Nosotros, de hecho, este viñedo hemos tomado la opción de dejarlo de mecanizar. Porque precisamente con la mecanización se habían perdido muchas plantas. Porque el anterior dueño lo labraba con una oruga. Y entonces, como las cepas son grandísimas, los brazos son muy grandes. Pues el orugo al final cada vez tiene menos sitio. Lo que pasa es que vas rompiendo brazos. Y con viñas tan viejas, cuando rompes un brazo a veces te llevas la cepa entera. Entonces hemos optado por este sistema de conservación de suelos. Aunque aquí en la pizarra prácticamente no hay erosión. O sea, porque fijaros el material de base que tenemos aquí. Es la lasca de pizarra azul y más abajo pizarra carbonatada. Es una combinación bastante difícil de ver. El suelo es pura pizarra. Entonces estos suelos son muy poco erosivos. El agua no circula porque infiltra muy rápido. Incluso las tormentas no circulan el agua superficialmente. Y aunque circule, no arrastra la pizarra. Entonces no hay mucha erosión. Pero bueno, por un tema de conservación, de mejora biológica del suelo. Y sobre todo por evitar roturas. Pues está haciendo esto. Ya veis a Fernando que está poniendo palos. Precisamente para evitar esos brazos tan grandes. Que cuando los pámpanos son largos y el viento los puede romper. Pues poniendo puestes para sujetar esa madera. O sea, un trabajo de recuperación. Se están poniendo faltas de barbados, de pies americanos. Para volver a injertar con el mismo material que había en la viña. Para recuperar esas faltas. Poniendo paja para que no crezca la hierba alrededor de la cepa. Y luego toda la recuperación que supone todas esas laderas. Sin tocar los antiguos bancales. Unas parcelas están a costera. O sea, que sin aterrazar. Y donde había terrazas originales. Pues se han recuperado todos esos muros. Todos esos muros han tenido que ser reconstruidos. Porque el ganado los había ido tirando. Cuando esto se quedó abandonado. Pues aquí pastorearon el ganado. Y el propio ganado silvestre. Que hay cabras, corzos y demás. Pues habían ido corriendo los muros. Y los habían ido tirando. Entonces, para que veáis un poco lo que implica. Cuando veis el precio de una botella. Pues ahí hay muchas implicaciones. Y para mí una gran repercusión tiene que estar en lo que se hace en la viña. Que seamos capaces de traducir en la botella lo que se está haciendo en campo. Entonces, bueno. Zonas como estas. Zonas como Gredos. Priorato y demás. No se pueden comparar con otras zonas de llano. Donde la mecanización es posible. Donde los viñedos son mucho más fácilmente gestionables. Aquí cada unidad de superficie o cada planta. El coste que lleva es terrible. Aquí se ha tenido lo mismo. Que limpiar todas las cepas con pico. Pues imaginaros lo que supone picar estos suelos de piedra pura. Y clavar los postes a mano uno a uno. Pues al final todo esto lleva un coste indudable. Bueno, la vendíme aquí. Pues no es que sea una locura. Pero bueno, pues lleva una logística bastante importante. Por el hecho de que toda la V hay que sacar la mano hacia afuera. Y la suerte pues que hicimos un pequeño caminito por aquí. Que podemos circular con un tractor. Pero bueno, aquellas parcelas también quedan bastante inaccesibles. Entonces, la limitación de la maquinaria que se puede correr por aquí. Pues es importante, ¿no? Entonces, bueno, eso. Para mí es súper interesante estos proyectos. Porque ponen en valor una viticultura que fue. Todas aquellas laderas fueron viña. Todo este bosque fue viña. Todo fue viña hasta arriba del todo. Todo este valle fue viña, ¿no? El poder recuperar otra vez parte de eso. Todo va a ser imposible con un solo proyecto. Pero poder recuperar todo ese patrimonio, ese esfuerzo. Que hace esta bodega por recuperar todo ese patrimonio. Todo ese patrimonio incluso genético, ¿no? Porque si no se hubiera perdido. Pues ya son las últimas cepas que quedan de una época ya desaparecida. Pues la posibilidad de recuperar ese material y volverlo a plantar. Con una filosofía de que esos viñedos vuelvan a vivir 100, 150, 200 años. Pues tiene mucho valor. Mucha trascendencia que va mucho más allá del puro negocio, ¿no? Es el amor a una manera de hacer, a una cultura. Entonces, bueno, es bonito que proyectos como este prosperen y vayan creciendo. Y vayan teniendo aceptación por el público. Porque permiten esto, ¿no? Permiten no solo salvar un sector económico, sino salvar un patrimonio humano y vitícola. Que ha costado muchos años llegar hasta aquí. Bueno, quizás es un vídeo un poco más filosófico que los técnicos a los que estamos acostumbrados. Pero, bueno, creo que es interesante. Creo que es interesante la valorización que se está haciendo cada vez más. Y creo que estamos en un momento muy bonito en España de la valorización que se están haciendo de estas zonas que quedaron deprimidas y degradadas. Y que se están poniendo en valor. Me gustaría que todos estos proyectos se pudieran consolidar en el tiempo. Bueno, y que fueran rentables y que al final más patrimonio vitícola pues fuera rescatado, incluso incrementado, ¿no? Que estos viñedos, pues dentro de 60 o 70 años sigan estando aquí esto que hemos plantado. Pues que estas garnachitas, que también es una recuperación genética que se ha hecho, pues que vuelva a estar aquí y siga estando aquí después de muchos años. Yo creo que si lo hacemos bien y nos respaldan los consumidores, así será posible. Recuperaremos una manera de hacer de viticultura que es porque casi se estaba perdiendo, ¿no? Bueno, chicos, si queremos con los vídeos técnicos más adelante, pero me parece bonito aprovechar la visita que hago todas las semanas aquí para haceros... Para daros mensajes de ánimo, sobre todo a los que hacéis este tipo de viticultura, ¿no? Más titánica, si cabe. Que todo el... O sea, a mí me requiere... O sea, me genera mucho respeto cualquier práctica agrícola, ¿eh? Porque sé que muchos de los que estéis trabajando en otras zonas de precios baratos y de tal, pues es titánico también esa lucha de sobre... De supervivencia, ¿no? Frente a una industria que quizás, pues con esas estrategias de ventas baratas y de ocupar mercados y tal, pues nos han llevado a los agricultores que estamos trabajando en esas otras regiones, pues a tener que mecanizar, industrializar y tal, obligados por unos precios que indudablemente todos nos gustaría que nuestro trabajo tuviera más valor del que tiene, ¿no? Que yo creo que se lo merece. Y es una lucha de toda la agricultura europea, yo creo. Quizás en viticultura, pues hay países que nos dan un poco envidia, ¿no? Porque hay una valorización muy importante del producto y en España, pues tenemos que empezar a dar ese cambio. Un saludo a todos.